A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 8 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo El Motilón número 10339. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Está autorizado. Mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus recibos y, por supuesto, hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 1 Superpleno 3 9 6 Ganadores con el Superpleno 1396 Ganadores con el Pleno 396 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.